Imagínense nada más, Carlitos es acusado por sus padres de que ya se rasura. Mandamos a nuestro equipo de investigación de primer golpazo y no encontraron ningún rastrillo. Si no hay ningún rastrillo... ¡Ajajaj! ¡Coqueta! ¡Eres una coqueta! ¡Pero a ti me gusta mi arma! Anda por ahí una niña, una chiquilla coqueta que me trae de una ala. Me trae el fin, cuando marcando el paso por su cuerpo y su linda cara. Cuando los cuates le chiflan, se topó de ella todita y juega con su pelo. ¡Coqueta! ¡Eres una coqueta! ¡Pero me traes un ala! ¡Y ya te diste cuenta! ¡Ah! ¡Coqueta! ¡Eres una coqueta! ¡Como potranca fina! ¡Luz es una blanqueta! ¡Eres una coqueta! ¡Eres una coqueta! ¡Pero a ti me gusta mi alma! ¡Ay! Lindo de pieza a cabeza Con sus encantos me tiene todo apantallado Aunque sufra de amor y de celos Yo la quiero pronto a mi lado Cuando los cuates le chiflan Se toconea todita y juega con su pelo Sabe que estoy mirando, mirando, rondando Y por ella me muero Coqueta, eres una coqueta Pero me traes una ala Y ya te diste cuenta Coqueta, eres una coqueta Como potranca fina Luces por la banqueta Coqueta, eres una coqueta Pero me traes una ala Y ya te diste cuenta Coqueta, eres una coqueta Como potranca fina Luces por la banqueta Lo que te da, eres una coqueta Lo que te da, eres una coqueta Lo que te da, eres una coqueta